¡Muchas melodías! Un viejo teatro que sigue salvando historias Que no se me tiene en fin Tu vida por destruir Se me ha guiado esta noche Un museo por fuego que arroja el volcán Gracias por estar en el viento rural Se me ha guiado esta noche ¡Prima el círculo! ¡Prima el círculo! ¡Nicolá! Y nunca más eso ¡Ay que está aquí, que está aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya lo puedes bailar lo que quieras Y el que quiera bailar con Nicolá también Pero al ritmo de Hey! ¡Vamos! ¡Ahí todo mío! ¡La ingenuidad chamada! ¡No hay que quiera bailar! ¡Vamos! Bien! ¡Vamos! 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 ¡No hay que quiera bailar lo que queremos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.